El maestro seguirá trabajando a distancia o de manera presencial, si así lo decidieron. Está toda la libertad. Hoy los tiempos nos obligan a que tengamos esa flexibilidad, a que no nos pongamos ahí hasta cierto punto con posturas inflexibles, que estemos solicitando materiales, que no, no, no. Ya los alumnos que acudan a los planteles, pues es una gran oportunidad que ellos tendrán para poder retomar algunos temas que no han abordado. Pero todo lo acabo de seguir en la reunión y está acordado por el director general de Educación de que sea un regreso voluntario para todos, sin presiones, sin mastigamiento. Aprovecho ahorita para decirles a todos los compañeros que les están pidiendo un oficio donde expliquen motivos. No es necesario que entreguen, simplemente con que ellos informen a la autoridad que no van a acudir por decidirlo en el colectivo de manera personal. Es voluntario y a nadie se le puede obligar. También en el caso de los profesores, maestro. Vamos. Sí. Ah, ok. Es voluntario tanto para alumnos, personal docente y no docente de acudir o no acudir a los planteles. Ok. También sin ninguna represalia para los maestros. Sin ninguna afectación en sus prestaciones, en sus derechos. Ese es el acuerdo que se hizo entre el sindicato a nivel nacional y la Secretaría de Educación Pública, así lo hemos estado replicando en todas las entidades. La organización jamás va a permitir que haya afectación porque es de manera voluntaria acudir o no acudir. Solo avisar a la autoridad educativa, ya sea su director o en este caso si es el supervisor, de que el compañero decide trabajar en línea y no se requiere que él acuda de manera presencial. Con eso no se requiere hacer documento, ningún oficio donde explique motivos, causas. Simplemente es una decisión personal. ¿En base a qué pueden tomar esta decisión? ¿A que no se sientan seguros, a que tengan condiciones médicas de riesgo o en base a qué se puede tomar esta decisión los profesores? A que las condiciones en los planteles no están. Esa es una. Segundo, que no se vacunaron por prescripción médica. Tercera, que están en algún grupo de riesgo. Simplemente esos son los principales motivos.